Algunas directrices generales de la administración del dinero. Se sabe que la administración de carteras de inversión puede ser un asunto muy complicado, que requiere el uso de estadística avanzada. Aquí les presento un enfoque a un nivel relativamente sencillo. Enseguida ve a algunas directrices generales que le pueden ayudar a asignar los fondos y determinar el tamaño adecuado de sus inversiones en divisas y metales preciosos. 1. El monto de sus inversiones en divisas y metales no debe ser mayor al 50% de su capital. El otro 50% actúa como reserva durante periodos de adversidad y caídas del mercado. 2. El porcentaje que se compromete en una posición no debe ser mayor al 10%, es decir, en una cuenta de 100 mil dólares solo debería invertir 10 mil dólares en una posición con apalancamiento. Se debe evitar colocar todo el capital en una sola estrategia, para no arriesgar perderlo todo en el proceso. 3. El porcentaje acumulado que se compromete en la suma de todas las posiciones, no debe ser mayor al 50% del capital. El propósito de esta medida es no involucrar todo su capital en una sola idea de inversión, y aunque se invierte en dos o más posiciones, dejar un 50% del capital para soportar fluctuaciones adversas. Estas directrices son un estándar en la industria financiera. Algunos inversionistas son más agresivos que otros, y pueden comprometer un porcentaje mayor. La consideración importante es que la diversificación permite la preservación del capital y protege al inversionista en periodos de pérdidas. La diversificación del capital